Hoy cambiaremos el filtro de cabina para un SEAT Córdoba 2009. Lo primero que debemos hacer es ubicar nuestro filtro. Eso lo podemos encontrar en nuestro catálogo Interfin 2011. El filtro se encuentra ubicado abajo de nuestra guantera. Ahora, lo único que tenemos que hacer es recorrer los seguros. Quitar nuestra tapa. Y sacar nuestro filtro. Como pueden ver el filtro se encuentra muy sucio ya. Lo quitamos de su base. Ahora vamos a instalar el filtro Interfin. Con número de parte CFI 6Q08. Lo colocamos en su marco. Una vez instalado. Lo colocamos. Colocamos su tapa. Y ponemos su seguro. Como vieron no nos tardamos más de 5 minutos. Recuerden. Cambiar el filtro de cabina Interfin cada 20.000 kilómetros o cada año. También dentro de nuestras cajas del filtro. Vamos a encontrar un pequeño manual donde nos indica su ubicación.